El martes 5 de junio se va a desarrollar un encuentro comunitario enmarcado en el proyecto denominado Análisis de la situación socioeconómica del pueblo gitano residente en Ingenio. En esta nueva sesión se va a analizar la relación del pueblo gitano y los recursos comunitarios. La cita a las 7 de la tarde en la avenida Carlos V número 5 en Carrizal. Recordar que el proyecto participativo que dará voz, protagonismo y empoderamiento a la comunidad gitana está financiado por la Consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria y cuenta con la colaboración de la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Accesibilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ingenio. Está dirigido por el trabajador social y doctorando José Carmona Santiago.